Pues empezamos el episodio 32 del Den Ring, nos hemos venido hasta el monte Atalus, Altus y ya sabéis que aquí hay un mogollón de escaleras, vale y lo que vamos a hacer en este episodio va a ser pillar unas armas que están bastante frescas y os pongo un poco en contexto, por aquí hay un montón de escaleras, ya sabéis que empezaríamos por ahí abajo pues subís, 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 hasta que veáis esa torre, ¿no? y llegaríais al punto llamado primer campamento del monte Helmir y a la cueva de Helmir nos dirigimos ahora porque ahí es donde está Tremendo de Arma Tremendo de Arma que es un dedo, vale, uno de los, ya sabéis que aquí la fe va relacionada con los dedos y los dedos van relacionados con, oh, así que os venís por aquí, vale, con mucho cuidado igual por ahí no, pero por aquí sí la idea es encontrar la tumba de Helmir, de Helmir o Walnir o como lo quiera llamar no, Walnir es el de DC3 y aquí aparentemente no hay nada, ¿no? pero aquí tenemos tremenda de cripta, vale, y nos metemos es una de esas criptas que nos molan a todos, que tienen esas máquinas con pinchos, ¿no? máquinas con pinchos que nos matan de un golpe y aparte de eso para mayor diversión le ponen un poquito de lava, ¿no? así que nos van a quitar la vida cagando de leches así que importante que vengáis con un peso de equipamiento decente, no vengáis con el fat roll con el fat roll me refiero a la voltereta lenta, ¿vale? el ojo de la bestia tiembla, o sea que aquí en esta cueva sí o sí va a haber una raíz mortuoria pero como ya matamos a la bestia clérigo ahí, pues nos comemos una B, ¿no? vale, pues como veis ahí está la máquina de pinchitos, tenemos esqueletos aquí para mayor diversión a ver, ah no, no renazcas, perro y pues este tipo de cuevas, pues ya sabéis que no me gustan un pelo tristemente es lo que hay, tenemos que pasar, ahí he muerto antes, pero bueno y esto no va a salir a la primera ni mucho menos, así que si muero pues tocará que hacer cortes pero bueno, a eso hemos venido, ¿no? para hacer estabilidad luego después de este arma vamos a intentar conseguir una que está tan miento guapa vale, aquí me puedo cubrir un poquito ahí está y aquí no tengo claro si hay que esperar a que baje vale, ahora tenemos tiempo como veis hay un montonazo de enemigos aquí no sé si me va a dar tiempo sí vale, aquí tenemos camino oculto, pero no hay que ir por aquí, en principio es una opción, sí pero hay que llegar hasta ahí abajo vale, a ver si viene esa cosa hay que esperar a que se dé la vuelta y lo único malo es eso, el tema de la lava que te ralentiza un montón y hay que venir dando volteretas sí o sí o sea, abajo del todo, según la teoría hay un cofre y hay que dar volteretas aquí así un montón no sé si nos va a dar tiempo, sinceramente igual hay que resguardarse aquí un rato y chupar a restos por suerte tenemos tremenda armadura no nos quita mucho pero sí os recomiendo venir con muchos estos porque esto no es ni en medio normal ah bueno, se queda ahí pillada entonces guay vale, nos resguardamos aquí un poquito ahí podríamos saltar y morir pero me imagino que el chiste está allá al fondo así que vamos tranquilamente bueno, tranquilamente dentro de lo que cabe que nos estamos revolcando en fuego vale, lava y aquí está el cofre maravilloso cofre con el dedo anillado vale, el dedo anillado creo, es que diría que no son los dos dedos en sí sino que son los dedos de las manos os acordáis que hay unos enemigos que son unas manos gigantes pues os enseño el arma os enseño un poco que hace tiene buena capacidad de stunear vale es una espada en principio y como veis la habilidad es esto esto este ataque lo que hace es stunear o sea, si veis a un caballero con el escudo pues hacéis así pum y le tiráis al suelo vale o sea, que espero que os guste este arma y os podéis hacer un dedo vale así que nosotros vamos a continuar la cueva a eso hemos venido wey y como tutorial queda ahí vale aquí imagino que habrá tremendo de paus aunque ahora el chiste está en volver arriba me quiero desequipar esto por tema de peso pero vamos que aún así llego o no llego si llego suerte vale donde hemos visto que había un camino esto sube muchísimo hay que acompañarla justo por detrás bueno primer tuto he hecho el siguiente vamos a pillar un arma que está en no cron creo cortesía de chusmanteiro vale era por aquí todo el rato ah bueno para la zona yo creo que estamos over level y eso es bueno a mi me gusta ir over level en plan yo me he currado más horas jugando he subido más de nivel lo que sea y ahora te reviento vale por aquí what me quiero poner el farolillo porque me gusta para las cuevas y aparte eso que es mazo de útil joder un colacao de estos ahora otro de estos vale esto es lo típico que nos va a costar pasar por aquí vale ahora aquí va a haber una trampa efectivamente no me quiero gastar todos los estos a ver que hay por aquí vale otra maquinita estas que nos gustan ahora el chiste está en ir para arriba o para abajo vale igual es para arriba no vale aquí hay un item ya ves para petrea me sirve aquí igual palmo ah pues no bueno bueno será tu opinión vale había que ir para abajo todo el rato pero las llaves petrea son útiles ay pues nada vuelta a empezar con toda la lava y toda la porquería ah bueno que nos dejan el monte helmir estamos usando el viaje rápido o sea habíamos activado la la gracia aquí o sea no sé por qué me retorna hasta allí pero bueno igual es porque nos hemos salido antes puede ser vale por aquí hay hueco me voy a quedar aquí todo lo posible para ver si se cargan estos dos ajá bobos ah que se pueden tirar por ahí vale ahora acompañamos a la máquina igual no que poco me gusta las máquinas esas vale esto hasta donde llega vale baja uno baja dos y baja tres no sé si me va a dar tiempo vale si me ha dado tiempo let's go let's go let's go por suerte tenemos muchísima vida y una buena armadura igual por eso no nos mata aunque debería vale este pasamos ya de él no queremos saber nada de estos tampoco por ahí hemos pasado ya esto es mala idea esto es mala idea vale por aquí hemos dicho que es para abajo vale más o menos lo tenemos fuck eh que es esto vale hay que venir vida a tope hoja de mantis vale y esta máquina como ha llegado aquí ah que bien nos tenemos que chupar todo el fuego vale pues let's go bueno let's go pero tampoco penséis que apetece ahora hay que calcular que nos da más tiempo de arriba a abajo o de abajo a arriba o sea ya no hay más chance aquí para para ponernos aquí a a investigar vale no da putísimo tiempo o sea aquí tiene que haber algo para pararlas ah igual hay que activar el mecanismo como hicimos con la otra cueva pero bueno yo aviso si me canso de la maldita cueva que tiene toda la pinta de que va a pasar eso no la hago y ya está y la hago fuera de cámara o sea no me voy a estar aquí rayando por no haber completado la mazmorra de Pepito quita bicho vale 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 más o menos with guard a ver si pudiéramos llegar allí vale aquí hay que venir con lo menos 50 puntos de vida vale la parte a más o menos la tenemos controlada bien igual hay que subir arriba con esto no creo no vale esqueletitos joder igual se puede dar voltereta ahí no aquí estaba la mantis que nos daba tremenda de arma vale y hasta ahora llega hasta aquí y no hay nada para retenerla vale allí parece ser que hay una ventana accesible de algún modo vale vamos con la máquina vale hasta dentro de lo que cabe se puede llegar hasta ahí mucha voltereta lenta pero es que no queda otra y por ahí no se puede avanzar no va a dar tiempo o sea tiene que haber alguna forma de quitar la lava vale me voy a pillar a este lado a ver no esto es lo mismo que la otra cueva está pensado para que te para que te comas una mierda no se puede llevar a no ser yo creo que esa es la única ir ahí con 800.000 estos un montón de vida a ver que por poder se puede lo vamos a intentar ahora bien aguantarán los estos si me quitase alguno de magia y pusiese el otro igual si pero vamos que esta cueva es jodida su puta madre vale vale no puedo no tengo chance igual ahora si por los pelos vale vale más o menos guay esto no se hasta que punto es útil bajarlo que ojalá se quemen todas es que va a ser un impedimento vale eso sube hasta ahí ahí está escudo de madera grabado vale aquí viene una tragadera de estos bus y ahora hay que ir todo el rato por la derecha no hemos dicho que debería dar tiempo a colocarse allí esto fue volteretas no queda otra vale esto habría que dejar que suba o no o calcular el estus y cuando escuche la máquina otra vez otro estu vale ha salido más o menos bien igual el chiste no es hacerlo así porque imagino que el resto de jugadores no tendréis tanta vida pero es que no he visto otra vale ahora dime que no es un boss doble o algo así ah bueno punto de marica no por lo menos vale tengo un estus y un vial ah bueno es el perrito el perrito que solo caminando ya está rompiendo cosas he sacado el mimic por tema de estus no por otra cosa o sea si tuviese 20 estus pues me la juego pero es el caso no oh caballeros a hueso flow y encima otro cofre ah esto va a ser la raíz vale pues tremenda invocación que por cierto dicen que hay mejores invocaciones que el mimic entre ellas la asesina de los cuchillos negros y esta imagino que estará también bien o sea por lo jodido que es de conseguir ya puede ser buena vale pues cueva hecha después de un montón de esfuerzo y lo siguiente que vamos a hacer es ir al subterráneo vale subterráneo para conseguir tremendo de arma mmm donde era el chiste vale el chiste es que tenemos que ir aquí pero si venimos por aquí no hay acceso porque había como una columna ascendente y no nos dejaba subir entonces no igual aquí no es es aquí entonces habría que venir por aquí cruzarse todo el río este y bajar por aquí creo y aún así no estoy seguro de que por ahí sea el camino esto que es ruinas de tal vale pues vamos a ver si es por aquí ahora teóricamente vamos a pillar un arma gravitatoria a ver que me ubique es para aquí ruina del palacio de Earl bueno el chiste es que el camino no me lo sé muy bien vale entonces tenedme un poco de paciencia habría que cruzar todas las ruinas estas venir por aquí no sé una movida las ruinas se cruzan por ahí no se puede usar caballo fuck vale estamos yendo bien creo hormigas 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 que escupen yo que sé cosas vale pues por aquí no hemos venido nunca vale por ahí iríamos a un lado el sitio es por aquí según el mapa ah bueno que envenenan pues esta dura su puta madre vale hormiga con 50.000 de IQ igual a estas hay que darles por detrás literal si eh fuck Edward Kraser ah vale me sé ha creaseado un programa whatever que claro o sea es como cuando se para un programa es como si se parase el universo así que no sé si seguimos en directo creo que sí vale por aquí no tiene pinta de haber bajada ahí me ha dado la vuelta por razones obvias vale la putada es esto que tenemos aquí a este enemigo molestando un poco pero por suerte somos ratán vale el tremendo de arma que vamos a conseguir está aquí en este cofre por cortesía de chuso monteiro vale entonces que hemos hecho para llegar aquí tenéis en en liurnia este pozo que como veis son estos símbolos que parecen una carpa de circo que son subterráneos entonces vendríais a este subterráneo vendríais por aquí tiqui 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 por la derecha y luego para la izquierda lo cual tendríais este camino opcional que por la derecha no es y es por la izquierda entonces esto nos lleva a la parte de arriba de esta zona vale que es inaccesible desde abajo como desde abajo pues si venís por a ver que no sé si hay por aquí otra carpa de esas bueno whatever si venís por aquí pues no se puede acceder o sea veis el bicho que se está disparando ahí mierdas por arriba pero no podéis hacer nada entonces el único camino es por aquí vale y esto está todo en el subterráneo si tuviese magias mataría a ese enemigo pero como no tengo pues ala de astel esto es una cimitarra o una espada curva que no sé si voy a tener los atributos suficientes pero no tristemente necesito 20 de inteligencia pero esto la habilidad especial lanza unas bolas gravitatorias lo cual está bien es una ala de este bicho vale así que espero que os guste y os sirva y yo voy a seguir con el episodio vale let's go vale como puedo matar a eso vale igual no me debería haber tirado o igual sí no le puedo hacer ataques en salto sí y va bastante bien la verdad a ver es que está muy alto el cabrón baja baja no mames wey como vale ya estaría tres golpes por suerte esto con nivel bajo te revienta y no me da ítem por supuesto faltaría más vale pues por aquí yo creo que nada más y ahora sí nos vamos a pirar aquí hay mucha zona que no hemos ni mirado por aquí me gustaría tener el mapa pero no se puede tener todo en this life aquí seguramente también no hubiese entradas al subterráneo pero lo que quería hacer es continuar por donde el árbol hierático vale lo dejamos no sé por dónde casi al final creo que es aquí el punto el último punto de control ¿os acordáis que os dije no sé cómo avanzar? y por lo visto hay unas ramas por ahí o no sé qué que se puede progresar un poco más así que ¿por qué no intentarlo? más que nada no por el boss que seguramente es lo que todo el mundo estará esperando sino más bien por el tema del talismán sabéis que estoy haciendo la serie de mejores talismanes de Dark Souls este el Den Ring y hay uno que es muy bueno que yo pensaba digo ¿habrán nerfeado al boss este en cuestión? y resulta que no resulta que lo que está bastante fuerte es el talismán ese que te aumenta mucho la defensa hay uno de nivel 1 que en teoría se puede conseguir al principio del juego me he mirado una guía pero no sé si será cosa del parche pero es que al intentar llegar a dicho sitio el personaje se muere solo vale hay que hacer un salto con caballo descendiente y de repente pum se muere así que no sé esos vídeos serían antes del parche o o que leches madre mía esta zona no es intuitiva vale solo para empezar que debería haber como una puerta aquí y ya está y te dejar de historias pero no hay que usar tronquitos y movidas para subir y movidas para bajar que igual el tronquito que digo es aquel no lo sé vale la pelea contra el boss creo que es ahí abajo entonces ¿qué procede? no sé cómo lo está escalando luego hay otras cosas que son más simples y no la escala es que no sabría deciros vale joder lo que me han quitado al calla debería ser como por ahí abajo no lo sé me raya muchísimo esta zona que igual es avanzando por aquí al otro lado no lo sé o sea por aquí no vimos nada o sea habrá que avanzar por ahí supongo yo lo voy a intentar vale si tiene pinta de que es por aquí por cierto zona gigante que tampoco hemos explorado mucho normal que nos quejemos luego de que es que no hay armaduras o mierda o mierda bueno ya me he caído ya no hay vuelta atrás vale el boss está ahí pero bueno igual eso son imaginaciones mías esto lo voy a usar no sé por qué esto luego vale igual esto ya me suena más que como veis hay un montón de salas que se parecen un montón no tenemos mucha mucha cosa vale ahí está el boss por tanto enseño el mapa nos hemos pateado toda la zona del árbol hierático y hemos llegado aquí a las raíces del árbol hierático desde el punto anterior que es donde luchábamos contra 1000 y 100 y no sé qué y no sé cuántos vale esto lo voy a pillar el chiste es que hay un talismán en esta zona hostias es que esta zona tiene más juego de lo que pensaba vale estamos justo en la sala eso sí que es verdad ahí no sé estoy haciendo clickbait creo porque es en esta sala pero por la parte superior y cómo se llega había como que salir de aquí cómo se sale de aquí no lo sé es que no quiero entrar ahí es que ahí no es eso ya lo sé yo vale igual es usando el otro ascensor que hemos visto aquí vale igual sí en teoría es en la parte superior de este mismo edificio que no tiene pinta de ser pequeña ni mucho menos vale igual es subiendo más las escaleras vale ahí se puede poner una llave pétrea yo creo que nos estamos columpiando y por aquí no es anda que es chiquito el sitio espada del caballero de michela bueno pues esto va a quedar también como tutorial espada del caballero de michela que hace ¿dónde está? esta ah bueno mola espada forjada por los sirvientes de michela del árbol erático cuyo diseño imitan las armas empuñadas por los guerreros carianos aunque en lugar de una piedra refugente lleva incluso un pedazo de ámbar del árbol Messi vale pero yo quiero mi katana de sangre y te deja de leches bueno pues un arma que puede estar guay vale se nos está yendo de madre porque me he perdido o sea no hay más tutía para la recta el juramentado esa ya la teníamos vale vale y esto ya se ha ido de madre no es ni por aquí que esto es lo malo que sabes dónde están las cosas pero en verdad como no ha jugado lo suficiente como para memorizarte todo el juego pues pasa lo que pasa vale y ahora lo que quiero es teleportarme nada que no no se puede vale vamos a intentarlo otra vez por intentar no se pierde nada vale a ver ahí tenemos el baus es que no se si es el baus baus o es otro no creo que sea otro vale será por aquí no pues no se la cosa es que aquí había como un patio exterior como se llega al maldito patio exterior igual es antes de entrar aquí juraría que había una puerta y justo al salir por la puerta había unas escaleras pero no lo sé rica igual es aquí si tiene pinta de ser esta sala vale vale pues el chiste del día está en que hay que salir por aquí y por aquí detrás vale para que me tomo esto no lo sé fuck lirio de no se que vale nos están haciendo agro mil enemigos pero bueno da igual esto tiene más mejor pinta es por aquí bordeando esto y aquí hay unas escaleras vale hasta aquí lo tenemos lo que no tenemos es ese ítem que veo ahí nevermind lo dicho empezamos bueno ahora no puedo abrir el mapa empezamos desde las raíces del árbol hierático no puedo abrir el mapa empezamos empezamos desde aquí pillamos el ascensor lo que hemos pillado y bordeando por la izquierda llegamos aquí vale está igual ahora bien hay que entrar por el tejado por ese hueco del tejado como se llega ahí pues imagino que por aquí y esto pues es un poco una jodienda vale aquí tenemos el agujero y aquí como veis hay unos palos y ahí al fondo tenemos el cofre lo que no sé si es este agujero o es este otro es donde podamos caer sin más vale pues aquí deberían daros un poco igual las almas porque seguramente palmemos a no ser que seáis jesucristo y hagáis así bueno 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 opinión suerte suerte chaval aquí aquí lo normal es que os fundan a no ser que tengáis un arma ultra cheta como esta pero aquí está el talismán de escudo grande con blasón de dragón y esto lo que hace es ponerte defensa por un tubo vale aumenta drásticamente la negación de daños físicos esto te vuelve un tanque que flipas vale así que repasando un poquito la jugada venís hasta las raíces del árbol hierático avanzáis como buenamente podáis os buscáis una guía de la zona como aquel chaval que me comentó ayer que la guía no sirve de nada si no tienes el atajo den por culo busca la zona juegatela haz algo por ti mismo no sé y aparte tenéis la serie que coño podéis mirar la serie y decir oye pues no me sé la zona vamos a ver el episodio aunque sea un par de horitas y luego ya pues rebañamos la zona es que no tiene más vale pues uno de los mejores talismanía del juego a la lista y dos armas buenas que hemos conseguido hoy ahora sí podría intentar un try contra la doña pero es que me va a reventar me da miedo eso yo creo que lo vamos a hacer en un episodio especial porque seguramente sea de muchas horas de morir y ahí bosses más fáciles que hay gente que se ha tirado ocho horas de stream en el mismo boss y todo por no querer asumir que están under level o lo que sea o que su arma es una caca bueno 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 estos bichos dan mucho asco vale y porque tenemos este arma si no aquí aquí nos comemos una mierda mariposa aeonia mécil vale pues ya estaría a ver esta zona hay muchas más cosas ya lo sé pero ahora mismo no sé bueno bueno está claro que la doña nos va a reventar pero lo voy a dar un try para ver cuánto de efectivo sería este arma con contra ella vale vamos a gastar un poquito de almas no sé cuánto nos pedirán para 122.000 bueno esto cuánto da 35.000 suficiente subir de nivel que quería yo subir de nivel no sé si era inteligencia o fe pero es que eso no nos no nos aporta mucho igual el aguante el aguante para el tema de poder llevar más carga vale pues vamos a intentar idear una build de talismanes este tiene que estar este tiene que estar este igual no tanto este sí vale me gustaría pillar el collar jaspeado más 2 para hacer un tutorial y de este tiene que haber mejores pero bueno hemos dicho que me iba a poner este a ver creo que este y ya probamos bueno vamos a darle un par de tries a la malenia aunque sé que hay otro boss que me ha saltado de los principales pero es que no recuerdo cómo se accede a él creo que había que hacerlo del tercer reno mágico ese en la ciudad profunda y luego ya se activaba pero no sé cómo se accedía a aquella zona la verdad yo tengo la esperanza de que con este con este arma le haga mierda igual que pasó con el hermano de de esta señora como se llamaba Maliket algo así plim 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 plom ok Sí, su pequeño hermanito Que es el que tiene secuestrado el otro man Al cual no hemos luchado Porque no sé cómo se desbloquea La tercera cabra esa Perdón Es Miquela O Malenia Ah ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, yo creo que le hago bien de daño, ¿no? ¿Qué tal esta? Ah, bueno Será tu opinión Vale A esta señora, como veis Mete mucho a melee Y el chiste sería Pues intentar hacerle parris ¿Por qué? Porque se cura Bueno, y nos parte la jeta Cada hostia que nos da se cura Entonces Podemos estar así, intercambiando golpes Mil años O intentar buscar el parri Yo no soy muy de parris Porque no lo sé hacer No soy un nojito de esos Pero como veis El intercambio de golpe Siempre sale A perder Ah, bueno, 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 bueno Era tu opinión Ay, a milenia Me cago en tu tía Bueno, hemos dicho que le vamos a dar un par de tries Esta espada es buena Pero no es bueno si le quitas vida Y se cura Entonces Vale, a esta señora No me la quiero hacer con 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 el mimético Porque es el único boss Que veo así un poco un reto Bueno, el único no Pero ya sabéis que estabas haciendo una serie Y pues como no lo está petando tampoco Pues tampoco Vamos a estar tres horas con un boss Vale, que me puedo poner Que mole ¿De esto cuánto piden de fuerza? 18 Usamos esta No, hasta aquí no Quiero probar esta Y un escudo A ver si puedo llevar ambas cosas El escudo de tortuga ¿Cuánto pesa? Vale, este es el que tenía parry, ¿no? A ver Bonita Bonita fat roll Hay gente que se sube muchísimo el aguante Durante la partida Pero no es mi caso Vale Pues volvemos a la Ochi Yo creo que la Ochi Si que lo aguanta el peso No Vamos a probar con este Vale, con este sí Vale, está parry guay Yo lo voy a intentar Aunque no sé Si los parrys en este juego Están optimizados A ver Malenia Explícamelo Todo eso me ha quitado ya Ah, bueno No seré yo Mr. Parrish Bueno, esto habría que intentarlo Un día a saco Porque por ahora No le veo ni posibilidades A ver Posibilidades Debo de tener Pero Lo que no tengo es paciencia Por hoy Vale, esto Lo haremos un día aparte A ver A ver Tomo A ver, de daño le hago bien Pero Como veis Se cura Bueno Bueno Pues nada Pasando de este pause Al menos por ahora Quiero hacer el otro ¿A ver cuánto llevamos de grabación? 55 minutos No está mal Vale Pero bueno Lo dicho Le daremos el fin De algo de eso Al Al boss este Y seguramente mañana Pues a rebañar Más ítems Importantes Vale Porque nos quedan Un montón De cosas por conseguir Así que hasta la próxima Cracks 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 Cracks